El amor después del amor tal vez Se parezca a este rayo de sol Y ahora que busqué, y ahora que encontré El perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas En la ausencia del dolor Ahora sé que ya no puedo Vivir sin tu amor Él se fue de ahí donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo no sé ni quién te aprende a creer El perfume que lleva al dolor En la esencia de las almas Y sé toda religión Para mí que es el amor Después del amor Nadie puede y nadie debe Vivir sin tu amor Nadie puede y nadie debe Vivir sin tu amor Una llave por una llave Y esa llave es tu amor Una llave por otra llave Y esa llave es tu amor Nadie puede y nadie debe Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor Una llave por otra llave Una llave por otra llave Y esa llave es tu amor Y esa llave por otra llave Y esa llave es tu amor Desde el amor Adiós Y esa llave es tu amor Gracias por ver el video.